Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, vamos a jugar nuevamente a Zelda de Miniscar Y bueno, ya he comunicado en, creo que en Instagram, hace ya un rato, en un vídeo que ya he avanzado un bastante en el juego, fuera de cámara Y bueno, deciros nuevamente para aquellos que veáis, seáis suscriptores de mi canal o no, seáis suscriptores Que hayáis visto el juego de Zelda de Miniscar en mi canal Deciros que si notáis que no hay una serie entera o capítulos completos es muy sencillo Ya dije en su momento que no iba a hacer pues eso, una serie entera de Zelda de Miniscar Porque el juego, cuando lo probé hace años, cuando era más pequeño, nunca me lo había pasado Y el juego es bastante complicado, un tanto largo y no me veo yo grabando mucho más rato este juego y estar ahí agobiado Por lo tanto chicos y chicas Calleja, ya estoy casi al final del juego y tal Ya veis que tengo todos los elementos, la espada sagrada y demás Por lo tanto vamos a jugar, ya sabéis que estas dos partidas son de los antiguos buenos del juego Que me lo vendieron, pero bueno, puedo jugarlos igualmente Pero decidí hacer mi propia partida Que ya sabéis que hemos ido subiendo a mi canal durante estas últimas semanas Y vamos a jugar a ver que tal nos va Que no sé si hoy terminaremos el juego, pero vamos a ver hasta donde llegamos Ya habíamos llegado, yo ya había llegado al castillo de Hurley Me he pasado todo el castillo tenebroso, desbloqueado los dos transportadores He vencido a un montón de guardias Y creo que ahora es la hora de ir a por Batty, ya me parece Creo Vamos a ver Creo que es por aquí, efectivamente sí, es aquí Nos dais por vencidos En Veo que habéis venido para impedir la ceremonia Pero llegáis tarde Cuando suenen tres campanadas Más habrá acabado todo Yo me convertiré en el mago con más poder de todos los mundos conocidos Y la princesa Celga no será más que una estatua de piedra No queda tiempo Link, arriba Vámonos, vámonos What, what What Me está dando Muere, joder Madre mía la venida que perdemos aquí, chaval Siguiente Has oído esa campanada Link Solo quedan dos, date prisa Gail y Nigi, eh Queda adelante No jodas What the fuck Vale, a ver Aquí hay que multiplicarse Quitarme los enemigos del medio Vámonos, 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 vámonos 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 Ha subido otra campanada No puede ser Otra campanada más Y habrá llegado el final para todos nosotros Nooo, tío, estos no En realidad lo de las campanadas está atropado por el juego, eh A ver, cuidado, eh Vamos a recargar y a ver What the fuck, eh Vamos a recargar otra vez la espada Oh, cabrón Joder Se me pone de los nervios esto, eh Ahora hemos matado a uno What the fuck Que se está nublando la pantalla Que se está pasando Lo que se está nublando mi La cámara Del móvil No entiendo por qué Vale, a ver Vamos a Ah La única manera que tengo Chicos de izquierda calleja Podría usar Creo que las bombas Pero Me No quiero gastar munición De nada ahora Igual Otro menos Vamos Que solo nos siga este ¿Por qué no se está viendo bien? What the fuck Ya está Este no sé por qué Había momentos que se oscurece Mi cámara De móvil No entiendo por qué Igual me ha tirado un montón de corazones, eh Vamos Ahí está ¿Se da cuenta? ¿Se gira ahí? Estaba a punto de completar el ritual Pero teníais que molestarme Hasta el último momento No importa El ritual no se ha completado Pero he conseguido suficiente fuerza De la princesa Zelda Ninguno de vosotros Podrá detenerme ahora Pero antes de nada Vale Vale Aquí que es la sala anterior Vamos a enfrentarnos a Bati Y Creo que son tres o cuatro enfrentamientos Con él En diferentes formas Y son jodidos Los enfrentamientos No recuerdo muy bien Lo que había que hacer Así que Puede ser que tenga que hacer Varias pausas Para mirarlo No sé No estoy seguro A ver A ver No puedo irme Sin agradeceros No mucho Que me habéis molestado Os mostraré mi nuevo poder Claro Vale Esta forma Había que hacer Vale Creo que había que coger El jargon mágico Creo No Hola Hola ¿Qué había que hacer? No Hostia Lo, 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 lo ¿Qué había que hacer? Me voy a coger El salón mágico What the fuck Lo, 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 lo ¿Hola? Había que hacer Había que hacer Porque el momento no creo Me sigue, me sigue Tengo que coger el jargon porque esta mierda me sigue Mierda Me queda poca vida Tengo que tirar nada, lo siento Vale, creo que si, al final Es con la espada Me tengo que poner el jargon mágico Para absorber la punetera Niñebra de bola negra Es con la espada No tengo que hacer nada con Múmeras ni leches Tengo que compre esto Y se queda esto al descubierto Y lo vamos dañando poco a poco ¿Por qué se desenfoca esto tanto? ¿Por qué se desenfoca? No te desenfoques cámara de móvil Por favor What the fuck Es que se ve super mal A ver, chicos y chicas ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Jabrón, tío! ¡Dejadete de transportarte! ¡Muy bien! 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 ¿Qué coño acaba de pasar? Vamos Ahora sí, por favor Ahora sí, por favor Vamos, vamos Pero aún sigue vivo el hijopota Con todo lo que le he dado ¿En serio? ¡Eh! ¡De empujes! ¡Cabrón! ¡Uf! Bueno, a ver Guateé unas ganas de terminar este vídeo Chicos y chicas callejas Porque me está poniendo tenso el guatí Y los enfrentamientos ante él En estas dos formas Que luego quedan formas más jodidas Y que encima Ya de por sí Me he quedado con poca vida Y tengo que Recuperarme de alguna manera ¡Guau! ¡Otra vez! Vale, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Me he hecho mal Esta vez me he hecho mal Aquí, 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 aquí Y aquí Y aquí ¡Ale, voy a joder! Segunda forma batida Ya Pero que madre mía No es posible No es posible Yo soy invencible ¡Invencible! No voy a perder Darte un mocoso ¿Hola? ¿No hemos ido? ¡Sí! ¡Muy bien! Deshace el maleficio de la princesa Zelda ¡Rápido! ¿Se mueve solo? Vale, ahora aquí sí que puedo Moverme yo Estoy muy débil Ahí está la princesa Zelda ¡Adelante! Link Es el momento de liberar A la princesa Zelda Con la fuerza de la espada Cuadruple Hay que una flecha Que me voy a perdonar He faileado ahí Vale Ojo, eh Ojo que se viene Chicos y chicas calleja ¿Hemos rescatado La princesa Zelda? Vuelve a ser normal Ya no es de piedra Link Gracias por salvarme He estado soñando contigo Desde que Bati Me convirtió en piedra A saber lo que soñaría What the fuck, eh Hemos conseguido Deshacer el maleficio a tiempo Como me alegro Que se derrumba esto ¿Qué pasa? Oh, el castillo Se está derrumbando No podemos quedarnos aquí Es peligrosísimo ¡Huyamos! Vale, pues se mueve solo Creo que a partir de aquí Tendré que moverlo yo ya Oh, la salida está bloqueada ¡Huyamos por el santuario! Sí Está todo ya Eh, preparado Derrumbado Para que sepas Cómo tienes que ir Y ahora, si no me equivoco Creo que puede curarme Con las hadas de un sitio Por favor, eso espero Vale, sí que puedo Sí que puedo Voy a tratar, creo, eh Creo que es por aquí Ahora, si el santuario es ahí Se me ha crasheado el juego Y se me ha cerrado la partida No me jodas No he tocado nada What? No me jodas ¿En serio? ¿En serio? No he podido guardar la partida Porque yo, ¿qué coño sabía ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto? ¿En serio, eh? A ver Voy a hacer Voy a dejar el juego aquí Un momento, chicos y chicas Calleja Porque madre mía, eh Me acabo Ahora sí que me acabo de cabrear Pero bien fuerte Y encima me estoy poniendo negro, eh Me estoy poniendo negro Pero negro Vale, he encendido la luz Vale Chicos y chicas Calleja Voy a terminar el vídeo aquí Voy a ir subiéndolo Y voy a hacer otro vídeo Del Zelda En cuando me haya pasado nuevamente al Bati Y esté donde se me ha crasheado el juego Porque no me puedo puto creer Joder, hostia Que se me haya apagado Y tal Joder Es que no entiendo que le pasa Ya creo que ya la han pasado dos veces Y tal Pero bueno Si os ha gustado Darle a like Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis suscritos Para formar parte de la familia Y ser auténticos chicos y chicas Calleja Dejar comentarios con respeto Esto no me lo esperaba Así que no me hateéis Ahí pongáis mal los comentarios Porque lo del juego No me lo esperaba Que se me fuera a pagar solo Y a reiniciar O como lo que sea que haya pasado Podéis, eh Compartir el vídeo con vuestros amigos Familiares y el resto de la comunidad de Youtube Para darme a conocer Ya sabéis que es totalmente gratuito Es gratis Que no cuesta nada Y que no estáis obligados a hacerlo Si queréis hacerlo bien Y si no pues no pasa nada Dicho esto me despido E intentaré pues ahora fuera de cámara Mientras subo este vídeo Volver a pasarme las dos formas del Bati Guardar la partida Para evitar que se vuelva a Crasear desde el punto Y ya sabéis que puedo Como se dice Y hacer el vídeo pues eso Desde ese punto donde se me ha Reiniciado la partida Y pasarme al Bati final Dicho esto me despido Y hasta la próxima chicos y chicas calleja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!